En el sur de Chile, destaca un arquitecto cuyo empeño y consecuencia, tanto en su aporte al desarrollo de una arquitectura moderna, coherente al patrimonio cultural de esta zona, como en su vasto legado de investigaciones y publicaciones, hacen de él una figura fundamental en la memoria cultural y arquitectónica de nuestro país. Nos referimos al maestro Osvaldo Cáceres. Entre las dos guerras mundiales, cuya devastadora destrucción permitió el avance de concepciones que modernizarán la arquitectura, Osvaldo Cáceres nace en Santiago, en 1926. Desde muy niño, se observa en él un riguroso interés por los estudios. Él entró a la Escuela de Arquitectura, justamente cuando estaba la tremenda reforma de la Escuela de Arquitectura. A nosotros nos tocó una cosa muy especial toda la presencia de las asambleas, las peleas que había en las asambleas, bastante importantes, porque ahí nos formamos como arquitectos, nosotros porque la gente, la ejecución que había era la arquitectura, porque los dirigentes querían que la escuela se enseñara la arquitectura moderna. Esto quiere decir que entre las principales van a haber, yo diría primero, un tema que es muy disciplinar estrictamente, que es diseñar en base al ideario moderno de la arquitectura y, por otra parte, ser testigo, en ese sentido, de un país cuyas necesidades sociales son tremendamente importantes y que Osvaldo y sus compañeros captan de inmediato y que se autoimponen esta misión de querer solucionar esos problemas sociales que aquejan a gran parte de la población en Chile a mitad del siglo XX. Su excelente rendimiento académico lo hace ser beneficiado con una importante beca para estudiar en el Instituto de Urbanismo de París, en 1951. La guerra había terminado en 1945. Había mucha dificultad en Europa y un estudiante pobre que de repente le llegaba algo de dinero Tenían, a veces comían una sopa y un huevo, una cosa así. Me fui yo a Europa. Me fui a estudiar urbanismo a la Universidad de París, a la Sorbona, al Instituto Urbanismo. Y de ahí después seguí a hacer el estudio al SIAM en Italia. Y viajé por Europa y me casé por allá. Y volví casado. Volvió casado de allá, pero no tenía mayores recursos, así que llegó a la casa de nosotros. Pero luego él se independizó porque la Escuela de Arquitectura le dio un cargo de profesor. Él vuelve de hacer el posgrado en Urbanismo, en el Instituto de Urbanismo de París. Y le piden que sea profesor de Urbanismo en la escuela. Él tiene como 24 años más o menos. Y él dice, yo no puedo ser profesor de Urbanismo si todavía no he hecho planificación. Y encontraba que era más necesario como arquitecto en el sur. En un país sísmico como Chile, el urbanismo y la modernidad encontraron su mejor campo de aplicación en el sur del territorio. En donde las ciudades, devastadas por los terremotos, debieron ser planificadas y reconstruidas casi desde cero. Ya el terremoto de 1928 en Talca trajo la necesidad de contar con urbanistas cuya labor se reflejaría también en el ámbito académico. Pero sería el terremoto de Chillán, de 1938, el que abriría las puertas al urbanismo y a la arquitectura moderna. Cuyas soluciones simples y el uso de nuevos materiales permitirían reconstruir las ciudades devastadas. En ese contexto aparece el terremoto del 39 y aparece una nueva generación de arquitectos que ya han sido formados en el espíritu de la reforma, del cual Osvaldo Cáceres forma parte. Y vienen ya con un sentido primero social, con una concepción de la materialidad, de la industrialización, de la repetitividad, de la eficiencia de recursos, que son conceptos ya que aportan a la modernidad. Que es una nueva concepción del urbanismo y de la arquitectura. A mí me tocó una suerte de herirme a Concepción. ¿Por qué digo la suerte? Porque Concepción, después del terremoto de 1939, llegaron una serie de arquitectos modernos. Claro, llegó Guievar, llegó Santiago Aguirre, Inés Frey, Osvaldo Bucicardi, alumnos, Orlando Torrealba, una serie de arquitectos de la generación del 38. La generación del 38, hacer obras de arquitectura por la necesidad del terremoto. Por el programa que había planteado, el mismo Guievar, el programa nacional de vivienda. Entonces nos encontramos con un ambiente en que la gente era receptiva, receptiva a la arquitectura poverna. Providencialmente, un importante encargo lo hará iniciar un relevante proyecto en esta sureña ciudad de Concepción, con lo cual se aleja de la capital. Hacia 1956, los administradores del Fondo de Indemnización de la Universidad de Concepción, FIUC, decidan llamar a concurso para levantar un edificio en plena plaza de armas. El proyecto lo ganará el grupo conformado por Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez, Gabriela González y Edmundo Budenberg. Y será un hito fundamental en la consolidación de la arquitectura moderna en la ciudad de Concepción y en el sur de Chile. Porque la idea es que el que ganaba el concurso hacía de director. Hubo mucho tiempo un lechero puesto ahí que decía arquitecto, director Osvaldo Cáceres, arquitecto asociado, Gabriela González, Edmundo Buden, Alejandro Rodríguez, que fueron los otros que participaron. Tienen las galerías, ahí hay una galería aquí y hay otra galería allá que se junta con esas, que son las que ordenan la plaza. Bueno, este edificio tuvo problemas para el terremoto último. Entonces quedó afectado los pisos del octavo para arriba, porque tiene ocho pisos ahí y tres pisos más. Entonces decidieron llamar a propuestas para recuperar el edificio. Esa es la estructura metal, el concreto armado, esa es la estructura cruzada. Y ese techo lo pusieron después. De la reciclaje de este edificio, me dicen los jóvenes arquitectos de aquí, que a nadie le gusta. Pero yo encuentro que respetó bastantes cosas, fíjate. ¿Qué es lo que respetó? El conjunto, pues. Con un trabajo siempre colaborativo, Cáceres abordará desde su llegada al sur todo tipo de proyectos, entre las ciudades de Chillán, Los Ángeles y Concepción, experimentando con los diversos lenguajes que la arquitectura moderna permitía desarrollar. Este es un mercado que se hizo para la población, que se hizo para la población en el año 58. Fue un concurso, un concurso que yo me lo gané y se construyó este edificio. La municipalidad vendió todo ese pedazo. Se lo vendió a un servicio centro. Es una estructura plegada de losas de concreto. Claro, aquí estaban los locales que se abrían para acá y aquí había los locales de verdura y fruta al medio, con una fuente. Era simétrico para los dos lados. Y no, se cambió totalmente. ¿Vámonos mejor? Las imágenes filmadas a fines de los 50 por el gran documentalista chileno Sergio Bravo permiten conocer el concepto original del proyecto, hoy desvirtuado por el descuido patrimonial de sucesivas autoridades locales. Siempre tuvo la preocupación de cómo estos planteamientos de la arquitectura moderna se podían reinterpretar a la realidad chilena. Y dentro de eso, uno de los hitos más importantes, por supuesto, es la Casa de la Cultura de la Universidad de Concepción. Tú ves que funcionalmente están resueltos todos los requerimientos de un edificio moderno, pero al mismo tiempo hay observación sobre el paisaje, sobre herencias reinterpretadas, que es muy difícil hacerlo, herencias reinterpretadas de la arquitectura indígena, de la arquitectura precolombina, mesoamericana, qué sé yo. Y es muy difícil hacerlo en términos funcionales, que no te quede ilustrativo de esta cosa. Entonces, él tiene una preocupación muy fuerte de hacer eso, y la Casa de la Cultura es como uno de esos íconos. Entonces Quina genera un pequeño edificio, que en parte es remodelado y en parte es nuevo, que es la Casa del Arte, que es donde alberga la Pinacoteca, quizá una de las pinacotecas universales más importantes de Chile. Y hace un edificio realmente muy, muy interesante, que es difícil de decir cuál es la influencia. Y también lo une con la actividad artística pictórica, que también es un hecho que parte con el terremoto del 39, la incorporación de artistas de renombre en los edificios desde el origen. Muchos de los edificios del terremoto del 39 vienen con la idea de que el arte debe estar integrado a la arquitectura. Y ahí salen los muralistas mexicanos, que se integran en las escuelas de México. Y así también se hace en la Casa del Arte de Concepción, en que el mural principal del Muro del Fondo está confiado al muralista mexicano González Camarena. A medida que se involucraba cada vez más en la modernización arquitectónica del sur de Chile, el espíritu visionario de Osvaldo Cáceres y de los arquitectos que trabajaban junto a él, comienza a consolidarse en iniciativas como la formación de futuros arquitectos y técnicos, que surgen de las escuelas radicadas en la propia zona. No solamente es arquitecto y diseñador, es un gran dibujante, es un gran comunicador, como va a ir seguramente saliendo en esto. Desde muy joven ya tenía pequeños boletines y pequeños instrumentos de comunicación de lo que hacía. Es un gran teórico, es historiador y es académico. Y ese perfil académico lo lleva nada menos que el año 69 a cofundar la Escuela de Arquitectura de la Universidad, hoy día la Universidad Técnica, hoy la Universidad Bío Bío. Hasta esa época solamente estaba Santiago del Paraíso. Y toda la formación está solo en el centro del país. Entonces realmente fue un hito que una de esas escuelas por lo menos se pusiera en Concepción. Y ha dado excelentes resultados, porque está muy ligada al desarrollo regional, a la madera, a la siderurgia, a los problemas que enfrenta la urbanización y los problemas de la región de Concepción al sur de Chile. El gigantesco crecimiento de la humanidad en lo que va corrido del siglo y la imprevisión de los gobiernos se han traducido en la formación de poblaciones marginales. En América Latina hay 16 millones de familias que viven en ranchos, tugurios, favelas o callampas que forman cinturones de miseria e insalubridad en torno a las ciudades y que claman por soluciones habitacionales acordes con la dignidad del ser humano. En Chile, al término de 1964, la cifra de familias que vivían en poblaciones callampas alcanzó a 105.000. El impulso que se dio a la construcción de viviendas sociales durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva obedecería a una realidad social que el Estado no podía seguir ignorando. Más de la mitad de la población nacional vivía en condiciones extremas de pobreza e insalubridad. Las decenas de proyectos impulsados en todo Chile por la Corporación de la Vivienda Corvi y la Corporación de Mejoramiento Urbano Corumu absorbían no solo mano de obra, sino que requerían de profesionales capaces de liderar y supervisar proyectos de enorme envergadura desde una planificación central. Es así como Osvaldo Cáceres es llamado a fines de los 60 a incorporarse a la Cormu de Concepción y con la llegada de la Unidad Popular, es nombrado jefe de la Cormu para la región del Bío Bío. Incluso él puso a disposición todas sus oficinas, con los muebles, todos sus bienes de la oficina, los puso a disposición de la Cormu, una entidad estatal, escritorios, mesas de dibujo, máquinas de escribir, todo lo que significa una oficina de arquitectos, él la puso a disposición. Le toca, por supuesto, todo el trabajo que tenían con los pobladores sin casa, organizarlo para ver dónde se iba a construir vivienda, censarlo, coordinarlo, ir asignando la vivienda. La vivienda no es solo la vivienda, sino que todo el modelo de las unidades vecinales que tengan, escuela, policlínico, centro comunitario, que es característico pensarlo como una mini ciudad dentro de la ciudad. Las decisiones no podían tardar tiempo, las decisiones eran del momento. Y si tú lo piensas, los resultados de la Cormu en términos de vivienda solamente, es una institución que logra hacer muchísimos edificios en Concepción, en Coronel, en Tomé, en Los Ángeles, en Chillán, etc. Es decir, en un plazo de dos o tres años, con resultados exitosos que perduran hasta el día de hoy. Hicimos planes para cada una de las ciudades importantes, para Concepción, para Talcahuano, para Chillán, para Los Ángeles, para Angol, para construir departamentos y diseñamos los departamentos. Osvaldo y sus compañeros de trabajo lo que hacen es decir, nosotros vamos a diseñar nuestro propio modelo, aquí en la región, y hacen de ello un modelo exitoso que es capaz de sobrevivir hasta hoy. Ese modelo de gestión público-privado, que viene, como digo, organizado desde el Estado, desde la Cormu, que empezó con el gobierno de Frey y siguió con Allende, es un modelo de alguna manera que se frenó, se frustró con el golpe militar y que no hemos vuelto a tener un modelo de gestión público-privada tan establecido y tan exitoso como fue la Cormu. Bajo la gestión de Osvaldo Cáceres hizo muchos proyectos, veintitantos proyectos. Los técnicos entraron directamente a solucionar problemas que eran requeridos en la región. Porque la idea era que con esos blocos juntos que hacíamos en la ciudad, íbamos a empezar a hacer la remodelación de la ciudad, a desencadenar la remodelación urbana, la remodelación de la ciudad, a densificar la ciudad, a transformar la ciudad en una cosa distinta. Con el golpe de Estado de 1973, no solo las autoridades del gobierno central, sino que también las regionales de la unidad popular, fueron combinadas a entregarse voluntariamente por las fuerzas militares. Osvaldo Cáceres debió tomar una decisión trascendental. No tenía nada que ocultar, él estaba haciendo parte del trabajo que le había encomendado el propio gobierno. Mi esposo lo acompañó en ese viaje y fue a la comisaría a entregarse. Se entregó como a fines de septiembre, en los primeros días de octubre. Estuvimos acá conversando qué se podía hacer. La vida de esconderse no era para él, porque tampoco era una persona, un guerrillero, ni estaba militando en política tanto. Era un intelectual de izquierda. Decidido a no ocultarse ni a marchar al exilio, Osvaldo Cáceres se entrega a las autoridades militares, quienes lo encarcelan sin juicio alguno ni condenan. A partir de entonces pasaría a ser un prisionero político de la dictadura militar. Del centro nos trajeron para acá, al estadio regional. Estos son todos los lugares donde estuvieron, donde se cometieron la represión de los atentados a los derechos humanos. Hice un dibujo que está aquí, en el año 74. Estadio regional. Cuando yo entré, aquí estaba toda la casa. Toda esta gradería llena de gente. Los presos. ¿Por aquí entramos? En la parte de abajo. Presos políticos, dice. Tribuna. Estaban las... Debajo de las tribunas estábamos los presos. Antes de torturar siempre lo aislaban a uno. Era para ablandarlo así. Sin comida, sin nada. Nunca creí que lo iban a matar. Pero con el transcurso del tiempo pienso y doy gracias a Dios de que se salvó. Curiosamente, por ejemplo, la Casa del Arte es el único arquitecto que sobrevivió de los que la hicieron. La Casa del Arte de la Universidad de Concepción. Y en Chillán mismo, por ejemplo, mataron a un colega de él. Los dos eran arquitectos. Lo sacaron de su casa. Lo pusieron en el patio y lo fusilaron. Bueno, que aquí está... Este es un proyecto que tenía yo desde Chile Infierno 73. Que contaba todo el proceso que había tenido yo desde llegada allá. Cuando llegué yo allá al estadio. Y después cuando me trasladaron a la cárcel. Los tenían a solas ahí. Y luego me aislaron. Me aislaron. Estaba aislado. Yo vivía ayer... Dormía arriba de una tarima nomás. Un guate la había ahí. De repente aparecieron unos carabineros. Me pusieron contra la pared y me esposaron. Me esposaron y me llevaron a un local que tenía donde tenían una radio. Me pusieron muy fuerte. Y ahí me empezaron a pegar. Aquí empecé a trabajar yo en el libro que se publicó en el año 2007. Me pasa que yo estuve... Tenía libros. Empecé a leer. Leía cualquier cantidad de libros. Toda la gente me prestaba libros y otros que los llevé yo. Tenía laburas completas de Shakespeare. Me las leí como una novela. Pero de repente dije yo... Si voy a seguir así, leyendo, me voy a enfermar. Entonces conseguí que me mandaran un borrador que tenía yo un libro que estaba haciendo sobre arquitectura. Y ese borrador lo empecé a desarrollar. Todos los amigos que lo visitaban le daban, por ejemplo, cigarrillos. Él se fumaba los cigarrillos y luego en el papel, la parte de atrás del papel plateado el cigarrillo, ahí escribía. Cuando los terminaba se los pasaba al próximo amigo que lo guardaba. Y a mí me pedía, por ejemplo, anda a conseguirme una foto del Club de la Unión. Por la foto iba haciendo los dibujos y desarrollando temas que los tenía muy claros, como en sus clases, en sus ensayos que había ido escribiendo, todo eso lo tenía. Mira, había unas tablas por ahí, con unas tablas, hice como un tablero. Las tablas que estaban en una esquina por ahí. Entonces ponía arriba de la... Me sentaba y había un borde. Entonces yo ponía la tabla y encima dibujaba. El tema es que él pensaba que iba a morir y le encarga a su secretaria de la universidad que le traiga los apuntes de clase. Y él con esos apuntes decide dejar una herencia a los jóvenes. Escribía y lo sacaba para afuera. El padre se lo daba al padre que venía a verlo y él los fotocopiaba. Me traía los fotocopias. Y así completé el trabajo. Ese trabajo se lo dedica a sus hijos, al arquitecto Miguel Launer, director de la Cormo, que en ese momento está detenido en la isla de Dosson y no se sabía qué iba a pasar con él. Y a los jóvenes. Por eso él habla de una arquitectura de Chile independiente. La entrega, pensando que lo van a matar. Cuando me liberaron, yo completé el trabajo. Y salí de ahí y con alumnos míos de la Universidad de Bío Bío, que eran alumnos del taller, yo tenía un taller ahí, lo editamos. Hicimos dos ejemplares. Él me confesó alguna vez decir que empezó a escribir para no volverse loco. El libro fue acompañado con dibujos hechos de la mano de Osvaldo. Osvaldo es, yo diría, uno de los dibujantes más extraordinarios en términos de dibujo arquitectónico. Sobre todo porque él tiene una mano muy suelta. Entonces, Osvaldo dibuja rayando, manchando. Y fue componiendo este libro con un índice muy extenso. Y él se propuso hacer una historia que le llamó la historia de la arquitectura de Chile independiente. Que era una historia de todo este país desde que empezaron los aborígenes en el sur a levantar chozas prácticamente. Y el paso más curioso que hace, probablemente, es que termine escribiendo hasta el propio año 70, 73. El libro escrito por Osvaldo Cáceres circuló en fotocopias de mano en mano durante 30 años, hasta que en 2005 la Universidad de Bío Bío decide publicarlo. No siempre Osvaldo estaba de acuerdo con algunos ajustes que hubo que hacerle al libro. Pero al final, Osvaldo con extrema generosidad terminó publicando un libro que yo creo que se ha pasado a transformar en uno de los libros claves de la historia de la arquitectura de este país. En un libro que es documento. Lo hicimos en el mismo color que él había hecho su documento original. El libro tiene una particularidad. El original era más grande, pero lo hicimos en un formato parecido. Usamos un formato de un libro Le Corbusier, que tiene 23 por 28 centímetros y que nos pareció el tamaño exacto. Y lo hicimos en rojo. Y tuvimos una idea que, en principio, la conocimos el autor y yo. Y era que el croquis de la portada es el estadio regional de Concepción. Y cualquiera pensaría que quienes están sentados en las gradas son gente viendo un partido de fútbol. Pero la verdad es que es un croquis que Osvaldo toma en el momento en que está ahí preso, de modo que quienes están sentados son prisioneros como él. Este es el único libro de toda la historia de Chile y de 40 escuelas que abarca la historia completa. Desde la prehistoria. Nadie. Todos los que han hecho, incluidos nosotros aquí en la Chile, que hemos intentado hacer historias, son historias parciales. Uno de los que tiene una historia, pero parcial, es este que hicimos con Manuel Moreno, que es arquitectura y modernidad, que abarca el 25 al 65. Y el valor que tiene este libro, que si no le apoya ninguna universidad, porque el contenido lo generó él solo, la Universidad del Bío Vida actúa después sobre el contenido hecho, que haya sido capaz de acometer, aunque fuera por parte, aunque fuera por capítulos, la historia de la arquitectura chilena desde, como te digo, desde los precolombinos hasta nuestros días, que es material ahí de sobra. Una vez recuperada su libertad, Osvaldo Cáceres enfrentó múltiples dificultades. Un año de resto domiciliario. Fue exonerado de la universidad. Y finalmente se le prohibió ejercer como arquitecto. Exonerado y sin trabajo en concepción, Osvaldo Cáceres aceptó el ofrecimiento del arquitecto Ronald Ramm para trasladarse a la ciudad de Los Ángeles y emprender juntos el diseño del Palacio Consistorial de esa ciudad en 1975. La ayuda solidaria que recibió Cáceres de Ramm le permitió no solo retomar su actividad como arquitecto, sino volver a concentrarse en su otra pasión, la investigación y la difusión de la arquitectura contemporánea. Habiendo colaborado ya desde los años 70 en importantes revistas especializadas como AUCA, Cáceres proyecta la publicación artesanal de una nueva revista que recoge el pensamiento más disidente de la arquitectura moderna chilena. La revista se llamó Arquitectura 3 Ensayos y logró llegar hasta el número 15, en ejemplares casi únicos, mecanografiados o incluso escritos a mano. En ella dejarían plasmada su mirada crítica sobre la arquitectura nacional, personalidades tan polémicas como Enrique Guedard, Juan Borgers y el propio Osvaldo Cáceres. Cuando un arquitecto hace cosas por ellos, no se quedan los planos, no son nomás como muchos arquitectos que yo veo que se quedan los planos o por una u otra razón no construyen, se frustran. Yo no me he frustrado porque sigo construyendo, sigo haciendo proyectos. Osvaldo Cáceres en el año 2014 tiene 88 años y él hace 5 años atrás hizo una tesis de doctorado en urbanismo. Entonces él de alguna manera hasta el último momento, como su compañero Miguel Launer o como Castillo Velasco, tienen la idea de que hasta el último momento lo que puedan hacer es lo que hay que hacer. La arquitectura es un arte, la arquitectura tiene el objetivo de entregar belleza, que la ciudad sea armónica, que la gente viva mejor, que necesitan las callampas, etc. Ese es el papel nuestro. Buscamos la belleza. Osvaldo Cáceres ha sido y es un arquitecto comprometido con la sociedad que le tocó vivir, que hizo aportes fundamentales al desarrollo y modernización de la arquitectura del sur de Chile, que asumió con decisión el desafío de dar respuesta al déficit de vivienda social y que enfrentó con valentía lo que ello le significó durante el gobierno militar. Hoy, este hombre que se acerca a los 90 años de edad, sigue trabajando incansablemente en nuevos proyectos, nuevas publicaciones y nuevos aportes a la arquitectura y cultura nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!